Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a puntuar de peor a mejor las películas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Studios. Este fragmento ha sido extraído de nuestro directo Live Radio de YouTube, el cual pueden ver completo en el canal, así como otros videos. Sin nada más que decir, los dejo con el video. En varios aspectos. Vamos a ver si calificamos. Bueno, vamos a lo sabroso. Aquí vamos a, creo que ha distorsionado un poco las opiniones, pero vamos a ver si logramos concretarlo. Vamos con Wakanda. En 5 calificaciones que es God, Bacana, Aguanta, Pasable y Me. Wakanda. Wakanda yo la pondría en... Aguanta yo le voy a poner en Bacana. Vamos a ponerla en Aguanta primerito. Listo. WandaVision. Vámonos turnando serie y película y con eso se hace más dinámico. La gente en los comentarios también, ustedes den su opinión. Vuelvo y digo, si no coincidimos en algo, es la opinión acá de, pues digamos que nosotros, pero dejen ustedes abajo ahí en los comentarios, qué tal les parece a ustedes y cuál sería su ranking. Para nosotros es interesante. Listo, listo. WandaVision también la pondría, yo no aguanta. Sí. Porque WandaVision tiene temitas que iniciaron débiles, terminaron fuertes, pero hay cositas. Aquí sí, perdóneme, perdón. Gots. 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 Que se hubieran atraído un poquito más a hacer vainas. Vea que estamos coincidiendo el resto. A ver. Sí, 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 afortunadamente. Eternal, la voy a poner en bacana también. En mi gusto es bacana porque Eternal tuvo muchos aciertos y se desvió mucho del temita Marvel que se está manejando ahorita para manejar el tema de los celestiales que me parece muy bueno. Yo ahora pondría a Falcon en pasable. Pasable, sí, pasable porque villanos pésimos, pero una historia de fondo muy racial, el tema de cómo maneja el tema de las negritudes, de ese discurso final de Falcon es muy bueno. Ese discurso entre las cámaras estuvo muy bacano. No, no, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, perdónenme. No hay nada que hacer, eso es me. Me aburro. Hawkeye la voy a poner en pasable. Pasable. Pasable, pasable. No hay mucho que decir, es buena, pero no. ¿Cuál, Shang-Chi? Shang-Chi, póngala en Gots. Shang-Chi me parece bacana. Esa es Gots. Es Gots. A mí me parece Gots. Vamos a ponerla en el último Gots. Mi pollo está diciendo Falcon pasable, uy no, me duele. ¿Qué? Mi amor, pero. Es que aquí hay una discordia, o sea, si yo coloque a Hawkeye y a Falcon en pasable y coloco, es chico, es aguantame. No, no tendría bueno, no, es pasable. 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 Eh, Spider-Man, esto es fanservice, es Gots. Esto sí, nada que hacer. Sí. ¿Torlo van a torder? Bacana. Bacana, sí. No es un Gots. No es un Gots. No es un Gots, no es un Gots. No es un Gots. No, eso alcanza a ser un Gots, es bacana. Esta voy a colocarla entre un me y un pasable, para mí es un me. Para mí también es un me. Sí, pongámosle en me. Y Wadid es un. Para mí es un pasable, estoy entre el me y el pasable yo, no sé usted. En cambio yo estoy entre el aguante y el pasable, entonces va para pasable, porque. Para poner no se acuerda. Hay cositas que trataron que hubiera sido interesante verlas y vamos a esperar a ver la segunda temporada, cómo va a ser. No sé, hay ustedes en los comentarios qué opinan del tier list, denle en amor, ahí comenten, el like, suscribirse ahí a eso, pero si quieren más tier list como estas, pues déjale en los comentarios y en todas las redes, ahí nos pueden seguir como el Orbe de Agamotto, pero pues esta es nuestra tier list aquí en el Orbe de Agamotto y pues vamos a seguir con el, ya hablando un poquito para finalizar. ¡Gracias!